Muy buenas chavales, amantes del kides, bienvenidos un jueves más aquí al canal Hoy traigo para enseñaros una funda que se la he hecho a un cuchillo de la casa muela Concretamente al muela aborigen Así que nada, si queréis verla, por cierto, soy Edu, el sastre del kides Y nada, si queréis verla, quedad aquí un ratito conmigo Vamos al lío Pues bueno chavales, aquí tenéis lo que es la funda Como hemos dicho antes, para el cuchillo de la casa muela El aborigen Un cuchillo que en funda de kides no se estila mucho Pero hemos cogido en esta ocasión un color marrón Así a tono un poco con el juego, con el mango, para que haga contraste Y nada, os explico un poco Aquí he hecho la dactilera Como la que suelo hacer cuando es doblada Pero en este caso es remachada por los dos lados, tipo sandwich Le he hecho una por cada lado Por si es izquierda o derecha Como esto se le puede dar la vuelta ahí para usarlo de izquierda a derecha Esto pues haría la misma función, se usaría así Se pondría el dedo aquí y se empujaría Y si es derecho, o sea, si es derecho por este lado Y si es izquierdo por este Porque si lo pillas por los dos Puedes usarlo también Pero notas la sensación de que se te abre las dos palas Así que notas la sensación de que se te cae el dedo para abajo Entonces si lo coges solo de un lado Te queda como el dedo más firme, ¿sabes? Te queda así, ¿ves? Pero bueno, se puede usar también de las dos formas La abstracción, igual que la introducción Pues queda, queda de vicio Es un encaje, bueno, eso es que es una Está hecha medida, vaya Está hecha medida del cuchillo Entonces tiene que tener un encaje como un guante Como todas las que se hacen Así de, con el cuchillo a medida Entonces, pues nada Como podéis ver Aquí se le ha hecho una separación Veis que el cuchillo, la forma aquí acaba recto Y aquí el cuchillo tiene una curva para arriba Se le ha hecho... Se le ha puesto aquí un molde Para que el cuchillo entre recto Y que no tenga la curva esta Entonces que no cueste ni rasque la punta Ni cueste el entrar Así que entra perfecto Desagüe Por si entrara el agua Y hemos cambiado un poco la forma Hemos hecho otra forma Para cambiar un poco la estética Así acaba un cacho así En triángulo Y a mi gusto queda Queda bonita Un ganchetipo tenlock Y nada más Color... Color arena Oscura Y cae desde 2 milímetros Así que esto es la funda Para el molde aborigeno Bueno chavales Espero que os haya gustado la funda Que os haya gustado el cuchillo Y nada Pues como siempre Ya sabéis Aquí os dejo el enlace Para suscribiros Si aún no lo habéis hecho Aquí el enlace para la página web Para cualquier consulta Cualquier pedido Y aquí unos vídeos más Para que podáis seguir disfrutando Del caer Así que nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!